My Lord, a handsome soul I came here tonight to play chess Nobody ever mentioned anything about assault fight Master Lord, if you don't talk, you're gonna die I see, so you know how to fight Well today you're up against the Ting Brothers You want to fight? Fight with me! Cai la mafia de nuevo nadie cai A decirme que tengo todo pa' ganar Solo escribo lo bueno que suena En el micrófono cuando rompen tu cabeza Otra vez nadie te salva en las buenas Solo sigo con el ritmo que te encanta Cai bien pero nadie que se muela A golpes con otro por la garganta Solo sigo con el rap normal Ven aquí ya, te voy a enseñar No puedo ya volar sin ver de más Esa jeta de pendejo que me viene a gritar Lo mismo, lo mismo, sigo aquí Siento la verga pero no di El puto lugar Menos la talla que te vienen a gritar Pero sabes, tengo todo pa' rapear Palabreo cuando quiera, nadie se puede clavar Con una perra si no te tocó Al final de todo yo toco esto Con el rap se va normalo aquí Deslizando como si fuera en Hawái Pero sabe que no tiene nada bueno Por eso al final apunta pa' disparar Le gustó pero sigue relajado Al final todo sigue aquí Pero ya nada es como antes Por eso a ti mejor ya te repartí Más de mi mierda para que la comas De nuevo nadie dice que tiene tolo por la coma Ya que escribien con la coma Ya que hay valedores en coma Pero cae la bomba De saber si eres el motherfucker Que le mete bien o que le está cagando Solo hay dos papeles Aquí no hay que jugarlo Si no sabes jugarlo Por eso el futbolista juega bien cabrón Por eso el que es artista actúa bien Por eso la que llora llora bien Y sin saber de nuevo tengo la garganta Tú no sabes por eso no te encuentro En la misma cabeza buscando las trampas Que yo tengo para soltarlas con mis perros Si, pero sabes que se la saben De nuevo prenden flies A matar pa' que se sepan esa madre Yo solo empezando con el Mikey ya Lo trajo el naim mi valedor Que suena como medio raro bro Pero al final la rompo con todo y huevos No te me vayas a ahogar Tu garganta se va a lastimar De nuevo yo tengo todo para siempre actuar Con la misma letra te cae la baba Se te cae la baba porque viste las nalgas De esa perra No te cuidea